Y luego otro caso combinado con técnica, también que me impresionó mucho, me quedé muy sorprendida porque era, estoy hablando igual de hace 10 años, cuando en el Leak of Leggings, en el juego online, se empezó a estilar el contacto con los menores, los saco de la plataforma, contacto con ellos sobre todo en plataformas de videoconferencia. Entonces, me tocó a mí, uno de estos de tal día, tal hora, ven porque tienes la declaración de una señora en el juzgado, una señora, digo que raro porque normalmente son más delincuentes, es decir, que igual en toda mi carrera me habré encontrado un 10% de mujeres con temas de delitos penales. Entonces, pues casualmente aquella señora lo que hizo es corromper a un menor, que estaba, ella era prostituta, entonces corromper a un menor a través del Leak of Leggings, le sacó del juego y lo que hacía era provocarle para que le enviara imágenes de desnudos y de tal y cual. Entonces, ahí en ese caso es cuando yo me empecé a dar cuenta de la importancia de las evidencias electrónicas, porque este chico, este niño, tenía entonces me parece que unos 10 años, estaba en Canarias, y yo estaba en Barcelona, la señora estaba en Barcelona, y la Guardia Civil de allí envió un disco duro, con todas las transcripciones de la plataforma a la que se lo había pasado, el Skype era. ¿Qué pasa? Con tal mala fortuna que aquella transcripción, cuando tú descargas una transcripción, lo mismo que haces en un correo electrónico, se convierte en un Word, no se les ocurre otra cosa más que presentarlo así. Entonces el juez me dice, sí, porque usted tal, verá que tengo las pruebas y tal, y me abre su portátil, además porque no había sala en ese día, estábamos en su despacho, haciendo la declaración, me abre el portátil y me dice, mire lo que tengo, el de la Guardia Civil, y me enseña un Word. Entonces le digo, señoría, es que esto es un Word, es que esto lo puede haber escrito usted. Claro, yo iba leyendo todo lo que me lo dieron impreso, y estaba alucinando del discurso y de todo, porque digo, a ver, esto no se puede haber creado, pero claro, la prueba no estaba íntegra, ni había nada que dijera que no fuera corrupta. Se quedó pasmado, entonces me dice, espere que lo voy a enviar a los Mossos de Escuadra, que es el equipo de delitos tecnológicos, y al cabo de dos o tres mesas, efectivamente llega el informe diciendo que lo pueden garantizar que aquello no esté sobrescrito. Y ahí dije, este es un puntal para todos, o sea, para cualquier perito, cuerpos policiales, etc. Bueno, de hecho, justo relacionado con eso, no sé ahora en qué punto está, pero con WhatsApp ha habido veces de, sí que se acepta como prueba, no se acepta como prueba, precisamente por lo mismo, porque yo puedo modificar qué he mandado, qué no he mandado, cómo es el mensaje. Que a lo mejor desde la propia aplicación solamente borrar, pero si tengo conocimientos técnicos, si me lo llevo a un ordenador, llego a la base de datos, modifico a mi antojo los mensajes, y puedo personalizarme y decir, miradlo cómo me está amenazando, y eso no ha existido nunca, y lo he hecho yo. Bueno, entonces ha habido veces, no sé si era al principio que sí que se aceptaba, luego hubo un momento en el que no, y ahora no sé en qué punto está... Bueno, yo si me pasara, yo si me pasa en un proceso, normalmente, imagina que defiendo a la víctima, yo estoy presentando una conversación de WhatsApp, sí que pido, exijo la prueba de contraste, ¿no? O al revés, si estoy defendiendo al malo, entre comillas, supuesto, entonces pido, bueno, si está evidenciando esa tal, pues nosotros aportamos la contra y no está esa conversación, ¿no? Pero bueno, eso es un doble juego que al final el juez jamás tomará una decisión, lo que se llama una prueba de cargo, nunca una prueba electrónica que pueda haber sido modificada o pueda haberse creado, efectivamente, nunca puede ser la única prueba de cargo para tomar una decisión de prisión, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre quedará el beneficio del reo, que hay unos principios en derecho penal, ¿no? Que es, o sea, tengo que tenerlo como muy clarísimo, o sea, lo último es condenar a alguien y meterlo en prisión, siempre será el beneficio del reo, entonces si solo tengo esa prueba, vamos mal, vamos mal. Bueno, es muy chulo, pero además es que enseguida nos vamos como a los casos más así, pero vamos a intentar volver un poco a la parte digital. Venga. No, vamos a darle la vuelta a la tortilla antes, quiero decir, te hemos preguntado por los más duros, ¿cuáles serían, ya que nos has contado dos, los dos de los que más orgullosa estés? Los dos de los más orgullosa estés, de haber ganado, ¿no? Sí, sí, o por la dificultad que había ser capaz de evidenciar algo que a priori parecía que ahí no había nada que hacer, o bien digitales o ya normales. Bueno, mirad, esto solo lo he explicado una vez, solo lo he explicado una vez, porque no orgullosa porque al final también te conviertes en investigadora tú misma, ¿no? Pensad que los casos penales son personas que son muy peculiares, ¿eh? Las que son delincuentes o cibercriminales o que tienen, pues, llevamos un caso con un perito en el que la propia víctima había hecho de, o sea, estábamos denunciando que la estaban ciberacosando, ¿vale? Entonces nos estaba aportando ella 3.000, 3.000 que se dicen pronto, correos, 3.000 certificados electrónicos de conversaciones en blogs en la red. De repente nos estuvimos dando cuenta el perito y yo que lo que estaba, lo que estaba pasando en realidad, esto es muy rocambolesco, los que estábamos siendo manipulados éramos tanto el perito como yo para ir en contra de unas personas, ¿vale? O sea, se querían quitar de en medio a unas personas y entonces empezaron a generar qué víctima, qué víctima tiene conocimientos para hacer certificaciones electrónicas de conversaciones online, ninguna o casi ninguna, ¿quién conoce los servicios? Muy poquitas. Y que te presenten 3.000 certificaciones, total, que empezamos a investigar. Que sea alguien del sector. Claro, entonces empezamos a investigar a nuestros propios clientes y nos dimos cuenta, acabamos dándole la vuelta a la tortilla y dijimos, hasta luego, usted lo presentamos a una conferencia, no lo hicimos público porque estaba todavía sin cerrar aquel tema, pero entonces fue como, para mí fue el orgullo de que había, de que tenía los conocimientos suficientes para darme cuenta de que alguien del otro lado técnico estaba pretendiendo utilizarme para ser instrumento de sus propios objetivos, ¿no? Entonces, bueno, fue súper interesante, fue muy interesante este caso. ¿Ha cerrado? Sí, sí, total, no he oído a nadie que le haya pasado, pero fue muy interesante. Luego nos hemos dado cuenta muchas veces que ahora lo que se ha despertado mucho en el tema digital, muchas mujeres sobre todo, que dicen sentirse acosadas, perseguidas por sus parejas o exparejas en temas digitales. Entonces, ahora ha llegado un punto en el que tenemos que hacer un ejercicio más de valoración de la persona de lo que ella cree que está viviendo, porque es como si la tecnología ha despertado exponencialmente, pues, patologías. Sí, o paranoias. Paranoias, exacto. De que, esto es lo que, y la policía os dirá lo mismo, porque ahora cuesta mucho discriminar estas cosas, mi pareja me ha instalado no sé qué en el móvil, mi ordenador, tal, y entonces, pues, es un ejercicio de, bueno, por los profesionales vosotros, ¿no? Al final de, bueno, vamos a verla, discriminar realmente esto, ¿no? Jolín. O sea, otra prueba de la actualización y de cómo te tienes que poner al día con los medios que hay, al mundo que hay. O sea, es que ahora ya entiendo que ahora lo siguiente es todo relacionado con la IA, y también tenéis que aprenderlo para luego poder utilizarlo a favor o detectarlo para saberlo discernir. Yo creo que al final, exponencialmente, lo que se tiene que aprender y a la velocidad a la que vamos en la parte de tecnología es una locura y vemos que aplica a todos los campos, que cada uno nos centramos en el nuestro, pero en cuanto levantas la mirada estamos todos igual. Ah, un caso, ahora me ha venido. Vale, una estafa del CEO, esto sí que fue un fabricante que hacía maquinaria industrial para impresión, imprimir, que entonces tuvo una interceptación de las comunicaciones y entonces, bueno, lo típico, el desvío de dinero, pues eran casi 300.000 euros, a una cuenta inexistente, ¿no? Y entonces, como hicimos, bueno, al final todos son contactos, gracias a estos congresos nos vamos encontrando desde los técnicos hasta los policías, hasta el tal, entonces que a veces es, o sea, el tema institucional a veces la rueda es muy farragosa, hace muy difícil esas conexiones ágiles y entonces, gracias a esto, hacemos un punto de encuentro para hacer levantar un teléfono y decir, estoy en este escenario y conseguimos recuperar la mitad del dinero, descubrir la mitad del dinero que había sido interceptado, bueno, parece que en esta estafa del CEO, esto sí. Además, con una persona que además dirige un congreso de ciberseguridad precisamente, que era el técnico, me va a decir que en Barcelona. Ya está. Que cada uno piense y haga sus apuestas. Si tuvieses que ver, en base a la hora de la parte digital, ¿cuál es el delito más común que además os encontráis en la parte profesional? ¿Cuál sería a día de hoy? Suplantación de identidad para hacer cosas en tu nombre, estafas, estafas, lo que pasa es que las estafas dependen, estafas masivas, ¿no? Depende de la envergadura, al final dices que es imposible, lo mismo que hace la policía, ¿no? Al final hay tantos saltos detrás que es imposible al final acabar de... Bueno, y en esta bajada de brazos, ¿no? Que a veces das cuando haces un forense y empiezas a tirar hacia atrás y ves que no vas a llegar a ningún sitio, hasta los propios operadores, ¿no? Jurídicos, como son policía, jueces, dicen, es que con esto no nos va a llegar a ningún sitio, ¿no? Nos vamos a tener que rajar, no porque no queramos ayudarte, sino porque es que la misma tecnología impide que podamos llegar a quien hay detrás de toda esta movida, ¿no? Y si nos pasa, si sufrimos un caso de suplantación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos recomendarías hacer? Mira, ayer me dijeron una chica que le habían quitado el usuario de Instagram, que empezó a publicar cosas en su nombre, bueno, que le ha costado un año recuperar su identidad. Entonces, ¿cómo lo paras? Bueno, primero la denuncia, según quién seas, el impacto que tengas social o empresarial o económicamente, claro, no sabes qué están diciendo o para qué van a usar tus credenciales, denunciarlo a las plataformas. Bueno, al final es a efectos también de responsabilidades civiles y de impactos que tú puedas recibir por cosas que estén haciendo en tu nombre. Mira, a una empresa le suplantaron el teléfono y estaban cometiendo estafas con el teléfono que les habían quitado, ¿no? Habían hecho una SIM, le habían levantado el nombre de ellos y el administrador de la empresa llevaba como siete o ocho juicios para ir y decir, o sea, ya había denunciado esa usurpación de identidad, para ir y decir que todo lo que estaba pasando que no era suyo, ¿no? O sea, que ellos no lo estaban cometiendo. Entonces, pues así llevan como seis meses justificando, yendo, asistiendo a juzgados, diciendo que los estafadores que no son ellos, ¿no? Entonces, bueno, a ver cuándo paran esto. Y ya no solo eso, sino que si esa empresa es todo el impacto reputacional y la pérdida monetaria o a clientes incluso, es una pérdida que no vas a recuperar dentro de la estafa. Exactamente, porque quedas en evidencia. Además es que, o sea, sobre todo me refiero porque a veces cuando ha salido algún caso de una persona a la que se les ponen DNI, se pierde la cartera, se la roban y de repente empieza una pesadilla para esa persona porque empiezan a pedir créditos a su nombre, empiezan a estafar a otras personas con su identidad y entonces esa persona empieza a recibir denuncias, empieza a recibir acusaciones que ella no ha sido o él no ha sido, pero claro, hay alguien haciéndose pasar por él, haciendo el mal, que le dices, ¿cómo paras esto? Pues mira, hay otro caso de éxito que seguro que sonará el estafador del amor, Rodrigo Nogueira. Este caso nos vino por una de las víctimas, bueno, luego por dos de las víctimas nos dimos cuenta que había como 15 o 20, al final fuimos encontrando todas las víctimas que había de este tipo y este también no hacía falta que fuera tecnológico, sí que se presentaba en las redes, asumía roles diferentes, les daba, estudiaba a las víctimas, les daba a cada uno lo suyo, es curioso porque hablabas con cada una de las víctimas que contactaban con él en redes de estas de contactos y decía, era como si hubiera encontrado al hombre de mi vida, ¿por qué? Porque las había estudiado tanto que les daba a cada una exactamente lo que ellas necesitaban. Lo que necesitaban escuchar, lo que querían escuchar. Adaptaba su personalidad a la necesidad de su víctima. Pero en este caso además me sorprende porque además ha sido muy mediático ahora hace poco, ha estado en tele, ¿cómo? Era capaz también de acordarse porque no usaba siempre el mismo nombre con cada una de ellas, ni la misma profesión, no es que digas, bueno, cojo un rol de una persona y soy siempre esta persona y adapto pues los gustos, adapto X cosas, no, no, es que adaptaba personalidades totalmente, me parece una locura. Yo siempre lo digo que la delincuencia es talento, mal enfocado, pero era muy talentoso o sea, aquel tipo yo estaba sorprendida porque cada víctima que salía explicaba una historia totalmente rocambolesca y diferente 100% a la de, porque lo que utilizaba era como le llamábamos la víctima, la víctima base, como si dijéramos, ¿no? Entonces desde ahí pues iba generando los diferentes personajes, ¿no? Pero siempre volvía a la que era la principal, la víctima cero, ¿no? Sí, el paciente cero. El paciente cero. Entonces esta era la que estaba más convencida de quién era aquel. Y que no era mentira, que era su amor. Exactamente, ¿no? Entonces estas personas sí que, este tipo además concretamente, sí que cogía los DNIs de ellas y abría microcréditos en nombre de ellas. Sí, o los que ya tenía enero. Exacto, claro, la policía me decía a mí, ¿pero cuál es el delito? Digo, no, no es estar, el delito no es estar con siete tías a la vez, con perdón. Digo, el delito es pues que les está estafando, que se está haciendo pasar por ellas. Y además era como, no, es que si el tapete tú se lo has dado, ¡ah! Exacto. Exactamente. Es que esa es otra. Y tuya, pero la hipotencia era brutal en ellas. O sea, lloraban, pero además no te estoy hablando de víctimas, de personas que dices, ostras, es que pobre, es que no sé, se ha dejado engañar o no tiene conocimientos o muy inocentes. A lo mejor no, sí, formada, sin carrera y profesionalmente, reputacionalmente conocidas, ¿no? Entonces dices, o sea, no, o sea, es increíble, es increíble. Es brutal. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, como lo digital, o sea, se puede transformar en un elemento de odio, vamos. Y en cuanto a ciberacoso, ¿habéis encontrado crecimientos de casos y demás? Mucho. Y de hecho, más en adolescentes. ¿Por qué? Además, ¿por qué? Porque piensa que están 100% conectados a la red. 24-7. 24-7. Luego, el ejercicio que hemos hecho, tanto Jacob, Carmen y yo, es como, aparte del turno de oficio, que es la parte de voluntariado, ¿no? Gracias un poco a la sociedad. Otra de las partes es la parte preventiva en estos aspectos digitales. ¿Cómo hacemos? Pues vamos a ir a formar. ¿Por qué? Porque ellos, además, como no han tenido relaciones íntimas, no tienen histórica, no tienen histórico. Igual tienen 14, 15, 16, 17 años. No es como nosotros, que igual ya conocemos las dinámicas de pareja, no tienen la referencia de lo que es una pareja sana, ¿vale? Que pasa, que interiorizan o integran esas dinámicas de persecución, de cuestionamiento, de dónde estás, enséñame el móvil. Sí, en relaciones tóxicas al final. Exacto. Y dependientes. Pero no las identifican como algo tóxico porque no tienen otra referencia y como tampoco hablan con los adultos, como es y como hemos hecho todos, entonces, o sea, es muy complejo el ejercicio de llegar abajo, ¿vale? O sea, la sorpresa viene cuando estamos tratando en fiscalía de menores escenarios, cuando ya nos llaman en la guardia porque hay un menor detenido. Entonces, tienes que hacer un doble trabajo. La madre porque está llorando, porque alucina de dónde estaba el menor y el menor porque lo que tendrán ganas es de gorrearlo, de decirle, a ver, pero en qué momento, ¿no? Entonces, bueno, normalmente como positivo toda la prueba está en la red, entonces sí que pase lo que pase sabemos que donde tenemos que hacer es certificaciones en todas las redes sociales. Entonces, todo lo que encontremos porque son tan imprudentes o tan, bueno, lo normalizan, es como casi, bueno, forma parte de su hábitat. Es como lo que he conocido, de hecho, bueno, en esto yo creo que también hace mucho hincapié el hecho de tener un móvil desde muy pequeños, el acceso a todo lo que pueden encontrar en internet, a lo mejor antes de todo lo que se ha hecho previamente por, bueno, pues por edad, por tecnología que había en ese momento. Entonces, no saben lo que habéis dicho antes un poco cómo debería de ser una pareja sana y se han educado con eso, aunque los padres no lo sepan, ¿no? O la sociedad tampoco sea lo ideal. Entonces ellos creen que es normal y, de hecho, hay gente a la que le cuesta ver que no lo es. Y es como, ¿por qué? Y como ya me estás hablando de casos ya heavy, ¿no? Para si llegan a judo o no. Exacto. De acoso, ¿no? De acoso entre adolescentes, ¿no? Que al final, bueno, están viviendo, o sea, viven su realidad en los dos mundos a un mismo tiempo con la agravante de la potencialidad que tiene el digital, ¿no? Porque el auditorio es mucho más grande. Queda para siempre. Y la historia queda para siempre, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha herida emocional desde el aspecto digital ahora en los adolescentes, ¿eh? O sea, para mí es mucho más grave ahora que en mi época. Claro, yo eso sobre todo lo veo con el tema del bullying. Dices antes, no es que fuese menos grave, pero la gente que lo ha sufrido, a lo mejor ha sido más en el horario del colegio. Te salías del colegio y se olvidaba todo. Ahora no, a las 24 horas... O incluso te cambiabas de colegio para hacer otro cambio de identidad. Y era suficiente con eso. A día de hoy hay gente cambiando de colegio, hay creo que mucho suicidio también derivado. A este tipo. Y es que el acoso no acaba. Son 24-7. Es muy bestia porque ya se convierte en acoso de todo tipo. No solamente son insultos, es físico. Y esa gente, pues su cabeza no para de recibir ese input tan negativo. Es más, que siempre yo pensaba, ¿por qué la víctima siempre a veces es la que se cambia de sitio, ¿no? Que ya no se vea, no echan al agresor, no lo echan nunca de los centros educativos. Pero con esa hiperconectividad que tenemos todos, ¿qué pasa? Que te cambias de colegio en la misma... Alguien te conoce, porque alguien está conectado con alguien. Que estaba en tu clase, que estaba en tu cole. O que se conocen de una ciudad extraescolar o de unas vacaciones y dicen... Entonces, ¡pum! Entonces no sales, no sales, no sales. Y aquí voy a preguntar por un caso reciente. ¿Tu opinión? Sí, vale. ¿Puedes? El caso del alumno que fue con... o que hirió hace poco, creo que fue en Jerez, a varios compañeros y a profesoras, creo que fue con un cuchillo. Con un cuchillo, sí. ¿Cuál es tu opinión sobre ese caso? Que creo, todo lo que he leído lógicamente en prensa, que debía de sufrir bullying, que no sé si en el instituto o colegio no habían tomado medidas para ese caso de bullying, hasta dónde te puede llegar a llevar y qué responsabilidad puede haber. Claro, es que de primeras tú lo ves y piensas en... Vale, Estados Unidos ha llegado un caso de alguien que se le va la pinza y la lía. Y lo dices, no, es que a lo mejor esa persona tenía también su tramo interno, es que es súper difícil. Porque yo del primer titular que leí a pasadas unas horas, incluso nuestra forma de verlo, o por lo menos la mía cambió, la mía cambió por completo. Lo primero fue, ya está, por lo mismo, me fui a los casos de Estados Unidos de tiroteos, lógicamente aquí había sido, creo que, bueno, era con cuchillo, navaja. Fue lo primero que pensé, dije, pues alguno que se le ha ido la pinza. Y de repente el siguiente titular era, no, es que es una persona que lleva recibiendo bullying, que no han hecho nada en el instituto y un no parar, que no es de ayer. Y era como, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? En plan, ya te cambia todo y dices, ostras, ¿hasta qué punto tiene que haber llegado esa persona? Creo que era Asperger, si no recuerdo mal, para haber explotado por ese lado. Y que esa fuese su solución para acabar con el bullying o con lo que fuera. O con el, mira, ya acabo con el cole y no os metéis conmigo más. No lo sé. Para mí lo primero que me suscita es, y más hoy en día, que sí que estamos pendientes y hay recursos y de hecho hay grupos de trabajo en los colegios para estar atento a esto, es de aquí ha fallado todo, absolutamente todo el sistema de seguimiento. O sea, no me puedo creer que además si era de primaria o era de secundaria, que nadie, ningún tutor, ni más en primaria, que tienes casi un único profesor de referencia, no me puedo creer que nadie supiera lo que estaba viviendo este chico. Y si lo supieran, no haber levantado de verdad la mano. A mí me ha llamado muchísimo la atención. Ahí hay responsabilidad, el centro educativo seguro, seguro, seguro. Y a nivel ya, por curiosidad, de multas o de denuncias, ¿cómo responde el centro educativo ante este tipo de casos? Al no haber sido parte de la solución, quiero decir, eres padre, ves que no han hecho nada por tu hijo, vas a ir hasta el fin del mundo para que el centro educativo pague por lo que ha hecho o tome consecuencias, claro. Solo responsabilidad civil, al final no puedes condenar, el centro educativo es una institución, ¿no? Y al final también está detrás lo que sería el departamento de educación de esa comunidad autónoma, de la que sea. Entonces, bueno, ahí hay una responsabilidad solidaria compartida, ¿no? Pues porque ha fallado todo el sistema. Solo no puedes meter a nadie en la cárcel, pero sí que yo creo que tiene una responsabilidad. De alguna forma se toman medidas para que no vuelva a suceder. Para que no, exacto, no vuelva a suceder. Y de hecho, los centros educativos tienen unos protocolos que imprimen todas las comunidades autónomas. Es precisamente para esto, para hacer seguimientos de esto. Wow, es que es un tema que está tan presente y es tan delicado y tan complicado que... ¿Pero qué edad tenía este chico, por ejemplo? Creo que era el instituto. Creo que ya era el instituto. Claro, es que el discurso con un adolescente es muy complejo. Más en esa etapa de la vida. Acceder, cuando lo que hacen además es que se rían de los profesores, pasan de los padres. ¿Sí o no? En plena adolescencia. Exacto, en plan locura. Entonces, claro, no es muy fácil a veces tampoco verlos venir, ¿sabes? No es fácil, al menos que tengan un seguimiento más cercano. No, no es muy fácil. No. No.